Yo sé que ustedes no se esperaban mi regreso pero Venimos a reportarlo Porque ahora estamos de vuelta nigga El mismo de siempre El fucking nigga Pa' que no sea sartén Yo lo intento después de la muerte Se me quitan las ganas de verte Los placeres, los errores Una lágrima más que derrama No te escribe, no te ama Ese tonto dice que te ama Tú relájate, mira que la vida sigue Recuerda hacer lo que te haga feliz No te vayas detrás del dinero Que el amor siempre sea lo primero Hablando del amor no es una relación Yo sé que ustedes me entienden Falsos que te venden Por el susto, una falda Por eso no parcho Yo prefiero andar solo Yo no confío en nadie Rezándole a Dios con el diablo en la mente Me salvé de la cárcel Me salvé de la muerte Me salvé de la suerte Pero no me salvé de tener este don Tocando las puertas y nadie responde Te ven y se esconden Brujas, ratas Cuerpos salgan de sus cuevas Hay perros, hay perras Corazones de sedas Un clavo no saca a otro clavo Del amor yo no soy un esclavo El dinero está hecho Y yo voy por mis cuartos Yo crecí solo Camino solo Me gusta estar solo Ya lo saben todos Yo crecí solo Camino solo Me gusta estar solo Ya lo saben todos Vamos a seguir adelante Por los que aún están ahí Apoyando Muchos que no saben el estilo que tenemos Que nosotros en la calle O en cualquiera nos cogemos Que todo suena así Fluyendo en el beat Marco Orgasé con mucho contenido No suena perfecto Pero me intercepto Vine a eliminar a todos los insectos La vieja escuela controla la zona Ellos se escuchan Luego reaccionan Publica que hay mierda Hablan de los mismos Luego critican si sueno distinto Simplemente no suenan igual Esos chicos quieren imitar Por saben que no pueden comparar Porque esto es original No les hablo mierda Les hablo realidades Cosas buenas, cosas malas Días de paz, días de guerra Tu show no me aterra Te cortamos los brazos Te cortamos las piernas Te cortamos la lengua Amigo del ajeno Dale agua con veneno No me pique de malo Que te damos tu tunda de palo En la calle está llena de falsos Envidiosos, bizajosos, codiciosos Matarían por tener tu negocio Matarían por tener tu negocio Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desaparece ni de noche Ni de esta Me ponga ese pase de alegría Con todos los santos Yo, Jesús, José y María 2022, nigga Virus MC De la calle 27 ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente!